Así es, maestra Lidia. Pues a continuación tenemos una experiencia de éxito titulada Oportunidades de vinculación con pequeños plantadores forestales a cargo del licenciado Enrique Espinoza Verduzco, CEO de ALAVOL, Fideicomiso Agroforestal, quien nos comparte la siguiente información. Es fundador de ALAVOL, Fideicomiso Agroforestal, basado en una plataforma digital. Enrique Espinoza dirige el primer Fideicomiso Agroforestal Digital en México, un proyecto muy ambicioso que busca alinear la mejor experiencia en silvicultura con los principales clientes en México y el extranjero. Lo más sorprendente y único de este emprendimiento es que el principal propósito de este proyecto no es vender o arrendar la tierra, sino dar acceso a los pequeños propietarios de tierras, las herramientas profesionales que actualmente solo están disponibles para las grandes empresas. Además de que éstas se benefician al unirse al Fideicomiso con reglas de negocio muy claras y sin comprometer la propiedad de la tierra, inclusive la del tipo social. El apoyo ALAVOL se da en alianza con uno de los mayores consumidores de madera certificada por el FSC en el mundo, que como parte de sus principios de sustentabilidad busca aportar riqueza y trabajo a los pequeños propietarios de la tierra para desarrollar un negocio sustentable a largo plazo. Durante 2020, Enrique lideró una compra de gestión EMBO de TIC House LLC dedicada a vender tablas de corte de TECA FSC. En 2019 decidió dejar el puesto que ocupaba como director de operaciones de Proteac, pero sigue fungiendo como consultor operativo de una sociedad que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, cargo que ocupó desde 2012. Desde que el señor Espinosa se incorporó a la sociedad, ésta se ha convertido en la sociedad más grande de silvicultura industrial de México con la participación de los fondos de pensiones mexicanos. La sociedad ha sembrado más de 20.000 hectáreas de plantaciones de TECA y eucalipto FSC en México, Colombia y Costa Rica, lo cual se convirtió en los primeros pasos para permitir a Proteac empezar a comercializar la TECA en la India, China y Vietnam. Y desde 2015 lidera el desarrollo del mayor proyecto industrial forestal de México, que incluye una planta de MDF de alta tecnología en Tabasco, misma que tiene una inversión de más de 2.200 mil millones de dólares. Antes de unirse a Proteac, el señor Espinosa estuvo a cargo de la administración de una de las cadenas de tiendas de muebles en México y anteriormente había fungido como director general de la fábrica de muebles de diseño en México. Bueno, pues muchísimas gracias Miguel Ángel, gracias a todos. La verdad es que como les he dicho, a mí todo lo que pueda participar en este proyecto del corredor interoceánico me interesa mucho. Realmente creo que es el gran detonador que tiene México en los siguientes años y principalmente para el sureste. Mi nombre es Enrique Espinosa, yo soy el fundador de Alabol. Alabol es una empresa forestal basada en el sureste de México que comenzó en el año 2019 formando una empresa que se llama Maderas de Luzuma Cinta, que tiene un contrato con una empresa internacional que se llama CHEP, en la que estamos plantando madera de melina destinada al producto final que son tarimas. Alabol viene de la experiencia de mucha gente que hemos estado trabajando en el sureste por más de, pues ya más de 15 años, más de 15 años y hemos plantado a través de otras empresas en las que hemos participado más de 20 mil hectáreas de especies como melina, teca o eucalipto. Entonces, para mí es un orgullo poder llevar este proyecto que tiene una base diferente. La base diferente es que está pensado en que los pequeños propietarios, es decir, los dueños de la tierra, se conviertan en forestales, pero ¿cómo? Con dos ayudas muy importantes. La primera es que nosotros tenemos el sistema o el know-how para poder hacer plantaciones de alta calidad, clonales, que garantizan una calidad de madera certificada y esa madera puede tener un cliente garantizado. Es decir, no se planta nada que no esté vendido. Esto está trayendo, pues, bastante tracción en gente que actualmente tiene terrenos y que, pues, no los está ocupando. Básicamente, la empresa de maderas de sumacinta opera a través de una operadora forestal que se llama Operagro y en 26 meses ya tenemos 378 hectáreas en etapa final de plantación y contamos con 940 hectáreas de proyecto. El plan es lograr establecer mil hectáreas anuales, pero con una complejidad que es a través de pequeños propietarios. Tenemos desde 35 hectáreas hasta 300 hectáreas, ¿no? Este es el producto final que ofrecemos a los clientes, es el árbol transformado, por lo que trae también industria, lo cual los parques industriales del corredor son muy, muy interesantes, ¿no? Y esto es básicamente una plantación, una plantación de alta tecnología en la que se hace una preparación de tierra muy especial. Hay bordos, la planta es clonal y aquí ven en esta diapositiva, en esta diapositiva, una planta clonal de 8 meses, de 8 meses, que realmente es un gran éxito, ¿no? Es un gran éxito y podemos con esto garantizar que al quinto año tenemos la madera del tamaño requerido para hacer la tarima de palets. Y lo más importante, ¿no? Lo más importante, la gente es la que se está integrando al proyecto. Cada uno de estos proyectos tiene un nombre y un apellido de un dueño que aporta su tierra contra un resultado, ¿no? Y la empresa lo que hace es brindar todo el apoyo de la mano de tener técnicos especializados en los trámites gubernamentales para poderlo hacer, en la preparación de la tierra, la selección, el tipo de planta que hay que meter y todo lo que se requiere para llevarlo a un final correcto, ¿no? Nosotros hoy ya tenemos más de 14 proyectos operando. Por ejemplo, está la plantación, una plantación silvopastoril de Teca, la plantación de 190 hectáreas en Balancán, otras 35 hectáreas. Y ya en este estado tenemos todos nuestros procesos adelantados, ¿no? Esto es algo de lo que hacemos nosotros y la verdad a mí me entusiasma muchísimo el que pudiéramos armar un paquete para que se siembre en las zonas del corredor. Les debo decir que en la empresa anterior donde estaba, teníamos plantaciones de eucalipto en la zona de María Lombardo, zonas cercanas al corredor. Y la verdad es la mejor tierra para la producción, por ejemplo, de eucalipto. De eucalipto tiene un rendimiento increíble. Y existe una empresa, una empresa mexicana de papel que podría comprar ese eucalipto. Entonces, esta unión de hacer una empresa y los pequeños productores en una zona con comunicación como ahora va a quedar, yo creo que ese puede ser el gran éxito que pueda tener esta partida, ¿no? No sé si queda claro o si quisieran ahondar en alguna otra pregunta, pero yo estoy a sus órdenes. Agradecemos al licenciado Enrique Espinoza Verdusco por compartirnos estos proyectos y continuamos con otra experiencia de éxito con el tema Los Pequeños Productores Sembrando Vida del doctor Juan Juárez Gómez, coordinador regional del programa Sembrando Vida en Veracruz, de quien me permitiré leer una semblanza profesional. Es originario del municipio de Acayucan, estado de Veracruz, ingeniero bioquímico, egresado del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan con amplia experiencia en micropropagación de cedro rojo, cedrela odorata L. Maestro en ciencias biológicas, opción biotecnología de plantas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC, con experiencia en el rejuvenecimiento de cedro rojo mediante microinjertación y escalamiento del cultivo de bioreactores. Es especialista en el manejo de plataformas de selección y mejoramiento genético vegetal mediante técnicas de cultivo in vitro vegetal y de biología molecular, con conocimientos en el manejo integrado de los recursos genéticos forestales y en el sector productivo por el Centro de Investigación de Yucatán. Desde enero de 2019 al 30 de junio del 2021, se desempeñó como coordinador territorial en el programa de Sembrando Vida en el territorio de Yucatán. En la fecha del 1 de julio del 2021, actualmente es coordinador regional de la región Veracruz Huastecas en el programa de Sembrando Vida. Adelante. Surgió la inquietud y la intención de seguir impulsando el programa Sembrando Vida a través de la creación de una sociedad cooperativa. Una sociedad cooperativa que garantice la apropiación y la continuidad de dicho programa. Y es así como nace Desarrollo, Transformación y Comercializadora Winnak-Q. Yo pienso que por naturaleza nosotros somos seres sociables, seres que nos organizamos constantemente, ya sea consciente o inconscientemente, siempre estamos en esa sintonía de convivir como familia, como sociedad. Entonces ahorita, como he mencionado, que gracias al programa Sembrando Vida viene como un modelo de organización, porque al final de cuentas es un modelo de organización. Entonces son grupos que se organizó para potenciar este programa. La idea de producir y de formar la sociedad cooperativa es con el fin de darle un valor agregado al producto. El café lo podemos vender en uva, pero el desculpado es un valor agregado, el molido es otro valor agregado, el tostado y molido, el empaque es otro valor agregado. Para ello es necesario que nos impulsemos, porque a través del programa Sembrando Vida nos impulsaron mucho a la siembra, diríamos a la producción, pero no tanto a la venta. En cuanto a la producción de frutales, sobre todo nuestros hermanos que están en la parte sierra, en donde se produce la manzana, el durazno, la pera, y sobre todo un clima muy agradable para el cultivo del aguacate. Entonces, más bien esto es una necesidad de organizarnos para poder comercializar nuestros productos a futuro y vender a un precio justo. Como se está constituyendo ya con la protocolización del documento, que es la parte legal, la parte jurídica que nos interesa pronto, posteriormente lo vamos a dialogar en donde van a quedar los centros de acopio. Porque Siltepec, sabemos que estamos aislados del distrito, hoy tenemos el distrito Mariscal, siete sierras Mariscal, probablemente sea en Motocincla, una parte grandeza o el porvenir, lo vamos a plantear todavía y yo pienso que de esta forma se trabajaría bien. Pues esa cooperativa es para beneficio de nosotros, porque ahora sí que antes o ahorita en la actualidad ya lo vivimos, a veces vienen algunos compradores, la gente corta su aguacate y ya el comprador a veces ya no cumple. Entonces yo sé que con la cooperativa vamos a, pues ahora sí que vamos a tener un trato más seguro porque ya ahora sí va a estar reconocida la cooperativa, ya no puede mentir el compradores. Lo que se hizo es que a través de las comunidades se fueron sacando la figura de delegados. Primero, delegados por cada CAC que representan a los 25 del mismo grupo. ¿Para qué? Para que la información, no solamente la información, sino se pueda trabajar de mejor manera. Entonces se crearon 200 delegados de las 200 comunidades que representarían el primer eslabón, por así decirlo, de la estructura de la sociedad cooperativa. De estos 200 delegados, obviamente se empezaron a hacer asambleas, en donde se empezó a entrar en un acuerdo de la creación de esta sociedad cooperativa y pues que de una u otra manera tiene todo el objetivo de continuar con el programa Sembrando Vida a través de este procedimiento. Entonces, de los 200 delegados que salieron, pues surgen 25 delegados especiales. Es decir, por cada 8 CAC hay un delegado especial que coordina a su vez los otros delegados de cada CAC. Entonces, por eso se les llamó delegados especiales. Eso sería como el segundo eslabón para fundamentar como tal la estructura de la sociedad cooperativa. Y de esos 25 delegados especiales que a su vez coordinan a los delegados de cada CAC, pues se sacó el consejo administrativo. Y el consejo administrativo pues tiene que ver con el presidente, el secretario y el tesorero, que de una u otra manera pues van a estar coordinando en conjunto con todos los delegados para que esta sociedad cooperativa pues vaya funcionando de la mejor manera. Entonces, se creó consejo de vigilancia, algunas comisiones que por ley general se tiene que establecer, entonces para dar cumplimiento no solamente a los estatutos de la sociedad cooperativa, sino también al modo de operar de la misma sociedad cooperativa. Entonces, es como se ha venido, es como se ha estructurado toda la sociedad cooperativa con puros productores del programa Sembrando Vida. Por eso, yo creo que estamos haciendo histórico, o sea, estamos generando historia porque es la primera sociedad cooperativa que tengo yo entendido a nivel nacional del programa Sembrando Vida que está naciendo aquí en nuestra región sierra. Entonces, creemos nosotros y pensamos que a través de esta sociedad cooperativa pues vamos a dar continuidad al programa Sembrando Vida porque no queremos nosotros que al término del programa se quede nada más así bailando y queden los productores así como sueltos, sino que estamos viendo la manera de unificar y darle continuidad al mismo programa Sembrando Vida. Nosotros en la familia de Sembrando Vida cuando empezamos a ahora sí a hablar sobre una cooperativa ni nos imaginábamos cómo se iba a llamar nuestra cooperativa, qué trámites se iban a llevar, será una realidad o no será una realidad, le empezamos a dudar. En el grupo de mucha gente decían, dicen que no va a ser realidad porque una cooperativa no es fácil tenerlo, sino que se necesita mucho esfuerzo y muchos retos. nos empezamos a organizar como familia, estamos muy organizados y donde creímos que sí, empezamos a solicitar más que nada para que nos dieran esa oportunidad y los sueños que tenemos para el día de mañana yo sé que se va a ser una realidad y eso esperamos. yo creo y pienso que el programa Sembrando Vida es el que nos ha motivado y nos ha ayudado para formar la sociedad cooperativa. Nos asociamos, estamos trabajando juntos, ya nos familiarizamos. ¿Qué pasa cuando el programa termina? Cada quien trabajará a su manera y cada quien agarrará su rumbo. Por lo tanto, no es así. debemos seguir trabajando juntos y además de eso, estoy muy seguro que ya vendrán otros programas si no es de nuestro gobierno actual, de los gobiernos que vienen, pero van a seguir ese mismo paso. Va a ser un gran ejemplo. Es un gran ejemplo y será un gran ejemplo en el futuro. Hoy le estamos dando la formalidad de vida, se está constituyendo legalmente con la esperanza viva de que todos y todas amigos y amigas campesinos de la sierra tengan un futuro mejor y podamos, como lo dice el eslogan, sembrar vida y cosechar futuro. Gobierno de México Agradecemos al doctor Juan que nos acompaña en esta tarde y damos el uso de la voz para su presentación. Ok, licenciada, pues antes que nada agradecerles a los organizadores de este foro. El tema que traemos es hablarle de las experiencias de los casos de éxito de nuestros campesinos, de lo que ellos están logrando en el sur de Veracruz, específicamente en el Istmo Veracruzano. Yo traigo una presentación que quisiera compartir con ustedes, si me permiten tantito. Preguntar si logran ver la pantalla. Sí, doctor, está bien. Ok, bueno, pues nuevamente agradecerle a los compañeros organizadores de este foro y, bueno, como les decía, les vamos a hablar específicamente de los sembradores del sur de Veracruz, los sembradores campesinos que están trabajando en lo que, en todo el territorio que comprende la vía del tren transísmico. Y, bueno, iniciamos en esta, en el sur de Veracruz, nosotros contamos con 20 mil sembradores, 20 mil campesinos que se concentran en un poco más de 40 municipios y 385 localidades tejidos del sur de Veracruz y actualmente le pido un favor, podría poner en modo presentación para ver un poquito más grande la letra, las imágenes, por favor. ¿Cuál es en modo presentación? Voy, voy, voy. Gracias, doctor. ¿Ahí logran ver? No, en la parte inferior, doctor, en la parte inferior del PowerPoint tiene, donde están los símbolos de más y menos, ahí está el de modo presentación. ¿Le puede dar ahí? Sí, permita. Modo presentación. Ah, sí, es correcto. Gracias. ¿De qué? Y, bueno, les, les, este, mencionaba que en el sur de Veracruz tenemos, este, 20 mil sembradores, 20 mil campesinos con los que estamos trabajando en un poco más de 40 municipios. Esto hace un total de 387 localidades, 387 ejidos donde está operando el programa Sembrando Vida. Actualmente, a cuatro años del programa llevamos avances significativos en el establecimiento de sistemas agroforestales y en la producción de bioinsumos, de abonos orgánicos, en las biofábricas que tenemos instaladas. De las principales especies que estamos estableciendo en estos sistemas agroforestales, las especies leñosas destacan, este, inmaderables, el cedro, la caoba, el roble, la primavera y los encinos. En las especies frutales tenemos el limón, la naranja, el coco, la guanábana y la guayaba. Las especies agroindustriales tenemos el hule, el café, la canela, la pimienta y el cacao. Tan solamente de hule hemos establecido sistemas agroforestales en aproximadamente tres mil sembradores, para ser exacto, dos mil novecientos setenta y cuatro sembradores campesinos están plantando esta importante especie. Esto agrupados en grupo de veinticinco campesinos que hacen un total de ciento veinticuatro grupos. En ciento cuarenta y seis localidades y en quince municipios del sur de Veracruz, estamos hablando de Jesús Carranza, Sayula, Hidalgo Titlán, Minatitlán, Las Chuapas, El Uxpanapan, entre otros. Hemos establecido un poco más de quince millones de plantas y cerramos la meta a dos mil veinticuatro con veinte millones de plantas establecidas. Actualmente, las plantaciones que establecimos en dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, ya cuentan con un poco más de cinco metros de altura. Para abastecernos de esta planta, nuestros sembradores iniciaron con la colecta de semillas para germinar dichas semillas en los viveros comunitarios. El programa Sembrando Vida dotó a los campesinos con un poco más de cuatrocientos noventa y siete viveros comunitarios en el sur de Veracruz, a quienes los equipó con sistema de riegos e insumos para el mantenimiento de los mismos. En estos viveros comunitarios hemos producido alrededor de un millón y medio de plantas de hule, esto en un periodo que va desde dos mil diecinueve a la fecha. Como les mencionaba, los sembradores colectaron las semillas, las germinaron, las ocuparon como patrones para posteriormente poner las yemas y de esta manera obtener los injertos de líneas clonales, provenientes ya de líneas clonales. Actualmente, yo les muestro en esta imagen las plantas de hule asociadas a las plantas de achiotes, de café y de cacao establecidas en el Valle de Lujpanapa. Y bueno, como una alternativa ante la apropiación de las cosechas y buscando que nuestros campesinos sean realmente los dueños de lo que cosechan, establecimos o logramos consolidar hace unas semanas una cooperativa de campesinos a la cual denominamos hules de Lujpanapa. Esta cooperativa tiene el objetivo de consolidar una empresa, una empresa campesina que acopie, que transforme y que comercialice los derivados del hule. El objetivo inicial es obtener hule en láminas para acceder a otros mercados y con esto dar valor agregado a la cosecha de un campesino. Esta cooperativa cuenta actualmente con 348 socios de los cuales 99 son mujeres campesinas y 249 hombres. Estas personas están ubicadas en 22 localidades del municipio del Valle de Lujpanapa. Y bueno, comentarles antes de pasar al siguiente tema, comentarles de esta cooperativa. Los objetivos de esta cooperativa es en un primer paso instalar una nave. Esta nave les va a permitir a los sembradores instalar la maquinaria o las herramientas que ellos necesitan para obtener láminas de hule que van a elaborarse desde el acopio de lo que ellos ya cosechan, de lo que ellos ya tienen en sus parcelas. Entonces, para ello, nuestros 348 socios han convenido de como un acuerdo de hacer una aportación inicial de 14 mil pesos para arrancar con la instalación de la primera nave que ellos proyectan tenerla en el mes de marzo del próximo año y bueno, también están buscando otras fuentes de financiamiento a través de instancias gubernamentales que les permitan a ellos acceder a estos recursos y con ello potencializar la idea o el proyecto de la nave industrial. Por otro lado, quisiera comentarles también que en nuestros sistemas agroforestales tenemos una diversidad de especies y de las principales especies maderables que hemos establecido es el cedro rojo en el sur de Veracruz con algo más de 7 millones de plantas establecidas en un poco más de 40 municipios del sur de Veracruz. También hemos establecido caoba ¿Por qué cedro y caoba? Pues son de las principales especies tropicales preciosas que se cotizan en el mercado con precios bastante altos. Y entonces, en esta ocasión les voy a hablar aquí sobre cómo van creciendo, cómo van ganando biomasa, cómo van desarrollando nuestras plantaciones de cedros bajo sistemas agroforestales. Bueno, aquí yo les presento en estas imágenes son plantaciones que tienen actualmente un poco más de 3 años de edad y bueno, como podemos ver aquí la asociación de café de cacao con cedro. También en la, en esta imagen, ¿sí? Aquí les mostramos los arbolitos ya de segunda generación. Tenemos los arbolitos de mayor altura, son los de primera generación, los que plantamos en 2019 y los arbolitos más pequeños son los, son los de segunda generación que plantamos este año. Estamos hablando de la primera generación de maderables y de la segunda generación de maderables porque lo que buscamos con el programa Sembrando Vida es instaurar un modelo de sustentabilidad en las comunidades campesinas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esta madera sea aprovechada en un turno de 15 años, los arbolitos de segunda generación pues van a estar ahí también desarrollándose para que no volvamos a desforestar estas áreas. Y bueno, aquí les presento una plantación de cedro rojo a seis meses de edad. Podemos ver aquí en esta imagen árboles de más de un metro de edad sin daños de plaga. Y bueno, esto fue posible gracias al trabajo de todo un equipo que hemos establecido en el sur de Veracruz donde en primer lugar lo que hicimos para tener estos árboles de esta edad fue seleccionar árboles parentales de cedro rojo que cumplan ciertas características morfológicas y posteriormente colectamos semillas de estos árboles, los sometimos a una selección más alta y posteriormente los mejores arbolitos fueron llevados a campo y esto bajo un sistema de nutrición vegetal controlado y un sistema de protección para plagas, más bien un sistema integrado de manejo de plagas. Entonces, cuando hablo de nutrición controlada me refiero a una, hicimos un diseño experimental con bloques salazar en donde este evaluamos el efecto de los abonos orgánicos estamos hablando de violes y bocachis sobre el crecimiento y el desarrollo del cedro y la caoba y bueno los mejores tratamientos o los mejores resultados que obtuvimos de estos tratamientos fueron los que implementamos posteriormente en las parcelas de los campesinos y bueno es lo que los resultados que vemos aquí. árboles de cedro rojo de seis meses de más de un metro de edad de altura y bueno en esta imagen podemos ver la asociación de cedro rojo a un año de edad con plantas de pimienta de achiotes y de cacao aquí podemos ver en este gráfico una imagen satelital de cómo están ubicadas nuestras parcelas en campo y bueno llama la atención como esta ganancia de biomasa se está viendo reflejada ya en campo y quisimos nosotros documentar qué tanta ganancia de biomasa y carbono estamos teniendo en las parcelas del programa Sembrando Vida y para ello hicimos un diseño este de medición definimos parámetros este para obtener datos dasométricos de las plantaciones o de los arbolitos de cedro rojo de seis meses de edad y de un año de edad para cada edad hicimos el monitoreo de los parámetros en un total de diez mil arbolitos de seis meses de edad y diez mil arbolitos de un año de edad qué fue lo que medimos medimos altura altura de fuspe limpio diámetro desde el suelo diámetro a la altura del pecho y diámetro de copa y longitud de copa posteriormente estos datos fueron sometidos a una fórmula alométrica para obtener la ganancia de biomasa y carbono en las en las dos diferentes edades estamos hablando de seis meses y de doce meses y bueno en estos gráficos aquí podemos ver la altura que que tuvimos en árboles de seis meses y árboles de doce meses como como bien les decía los árboles de de seis meses tienen un promedio de altura de aproximadamente de un metro y los árboles de doce metros este de doce meses alcanzan un poco más de tres metros sí entonces cuando nosotros vemos estos resultados sí entonces este vemos resultados alentadores no vemos que tan solamente en diez mil arbolitos de seis meses de edad y diez mil arbolitos de doce meses de edad vemos una ganancia significativa de biomasa vemos una altura este pues adecuada y si nosotros extrapolamos estos datos a los más de siete millones de cedros que tenemos en el territorio en el sur de Veracruz pues esto nos da una idea de la importancia de de estas plantaciones desde el programa Sembrando Vida de los servicios ecosistémicos que esto está este proporcionando ¿no? entonces cabe resaltar que pues este este ensayo este estudio ¿sí? se está ampliando a diferentes rangos de edades para sacar de ahí tasas de crecimiento tasas de desarrollo y con eso hacer extrapolaciones este y poderle plantear al campesino como bien lo decían los panelistas que me antecedieron que las plantaciones pues son una opción bastante rentable ¿no? para el campo mexicano específicamente para el sur de Veracruz el sur de Veracruz tiene un gran potencial para el establecimiento de sistemas agroforestales y plantaciones forestales comerciales y pues lo vemos aquí reflejado en las plantaciones del programa Sembrando Vida traemos otros proyectos en el sur de Veracruz traemos el proyecto como ya les mencionaba de la cooperativa de ULE que la queremos llevar a nivel industrial queremos cerrar este sexenio con dos módulos al menos de el acopio la transformación y la comercialización de este látex importante también traemos otro proyecto que es el rescate y la conservación de los maíces criollos que tenemos en el sur de Veracruz actualmente estamos en la estamos en la etapa de dispersión de semilla de maíces criollos en los 20 mil sembradores que tenemos en el sur de Veracruz en tres meses en 90 días tenemos programada una feria de semillas criollas en donde cada uno de los campesinos va a presentar los resultados obtenidos en sus parcelas con estas maíces o con estos maíces criollos traemos también un proyecto que estamos trabajando de la mano con el programa de bienestar la escuela es nuestra en donde estamos rescatando especies de quercus específicamente de encinos nativos del sur de Veracruz México es un importante es una importante zona de distribución de esta especie y paradójicamente en nuestro país no se le ha dado la importancia que merece esta especie específicamente en el sur de Veracruz es una especie subvalorada los encinos los quercus el uso ampliamente o el uso el uso ampliado es para para leña para carbón y la madera de encino tiene mucho potencial para mueble para barengas y para duelas ¿no? entonces actualmente desde el programa Sembrando Vida le estamos dando una importancia para como una especie ornamental como una especie para adornar parques zonas ampliadas o jardines y entonces el proyecto que traemos con el programa de la escuela es nuestra es que cuando la delegación de bienestar entregue los proyectos de la escuela el programa Sembrando Vida le va a donar a estas escuelas arbolitos de encino para que establezcan en los jardines de estas escuelas y bueno ya nada más como dato general dos minutos el árbol de encino o las hojas de los encinos aparecen en el emblema del escudo nacional ¿sí? y nosotros vemos que no se le ha dado la importancia que merece esta especie y bueno de ahí nace todo el objetivo de rescatar estas especies y darle el valor y llevarlo a las escuelas ¿no? y bueno otro de los proyectos que traemos es el rescate de especies forestales nativas actualmente tenemos más de 70 especies nativas maderables en el sur de Veracruz que tienen amplio potencial para ser comercializadas y tenemos y tienen la ventaja que estas especies pues están adaptadas a la región del sur o a los microclimas y en ese sentido pues hemos observado que no tenemos problemas con las plagas que no tenemos problemas significativos con la sequía o con las inundaciones para estas especies nativas entonces estamos emprendiendo un proyecto de rescate y preservación de estas especies ¿no? tenemos derivado de este proyecto estamos trabajando una giloteca una giloteca ampliada en donde tenemos una colección de más de 150 muestras y que posteriormente pues le vamos a donar a una institución educativa de investigación específicamente al INECOL estamos en pláticas con ellos para hacer la donación de la giloteca de especies nativas del sur de Veracruz también también tenemos otro proyecto muy importante que es la conservación del suelo a través de la implementación de barreras físicas en cárcavas de las parcelas del programa Sembrando Vida tenemos otro proyecto al cual estamos impulsando mucho que es el el darle el valor agregado a las semillas de achiote o a la pasta de achiote a la piña al plátano al café y al maíz y porque el achiote el achiote es un pigmento este importante que está cobrando bastante relevancia en el mercado internacional en el mercado de las tintas o de las pinturas el proyecto de piña es un proyecto que estamos ampliando para hacer un aprovechamiento más allá de la venta del fruto fresco en campo o en las empacadoras aquí queremos entrar ampliamente a darle valor agregado desde la obtención de las enzimas en la piña desde la desde la obtención de los metabolitos secundarios y desde la obtención de derivados como son los pólvolos concentrados los deshidratados y los almíbaros desde un enfoque de las empresas campesinas con los sembradores del programa Sembrando Vida y bueno aquí les presento imágenes del proyecto de encino actualmente tenemos un poco más de 200 mil plantas de encino de 5 diferentes especies que se distribuyen en el sur de Veracruz aquí les presento una imagen de la giloteca que estamos elaborando y bueno imagen de las cárcavas de las con barreras físicas específicamente con barreras de piedras que hemos establecido en la parcela de los campesinos que participan en el programa Sembrando Vida muchas gracias doctor muchas gracias le agradecemos por su participación y la presentación doctor Juan Juárez Gómez y tenemos unas preguntas si fuera tan amable en el transcurso doctor Juan si contestarlas sería por escrito en la plataforma Zoom para que sea directo a los participantes si doctor muchísimas gracias continuamos maestra Lidia bueno y para finalizar este importante seminario tendremos una relatoría a cargo del maestro César David Hernández Hernández profesor de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz de quien me permitiré leer una pequeña semblanza César David Hernández Hernández es docente de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz contando con 11 años de experiencia de docente incluyendo niveles de educación superior y media superior curioso del área tecnológica con experiencia dentro del ámbito de tecnologías de la información incluyendo diseño web desarrollo de software y administración de proyectos de TI en las empresas de Obredech como parte del proyecto Etileno 21 así como en la empresa Acadian Computer Service en la ciudad de Kingston Ontario Canadá egresado de la Universidad Veracruzana con el título de licenciatura en enseñanza del inglés así como orgulloso graduado de la ingeniería en tecnologías de la información egresado de la Universidad Tecnológica del sureste de Veracruz institución en la cual felizmente colabora como docente de la asignatura de inglés actualmente cursando la certificación profesional gestión de proyectos proporcionado por Google con la finalidad de participar activamente dentro de las futuras actividades de formación como parte del programa del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec adelante maestro César lo escuchamos buenas tardes el día de hoy el seminario iniciativas para el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del Istmo de Tehuantepec creó un espacio de diálogo para identificar las iniciativas y experiencias con la finalidad de establecer la vinculación entre los actores del sector y generar propuestas para la integración de cadenas productivas estratégicas dando inicio a este espacio se ha contado con la participación del maestro Julio César Sandra Reynoso quien ha compartido las palabras de bienvenida agradeciendo a las personalidades que nos han acompañado durante la jornada así como a los conferencistas y panelistas posteriormente el doctor Alfredo Samarripa Colmenero en representación del director de vinculación de investigación del INIFAP agradeció la invitación y contextualizó las generalidades del ULE resaltando que el estado de Veracruz juega un papel fundamental en la producción del mismo en nuestro país también dio a conocer las diferentes actividades e investigaciones que fomentan la producción del ULE como parte de una cadena de valor seguidamente la maestra Ana Lilia Cruz coordinadora general para el desarrollo del sector agroalimentario y agroindustrial del corredor interoceánico estableció que la visión del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec engloba la vinculación de los diferentes elementos que conforman la cadena productiva desde los actores gubernamentales hasta los pequeños productores el director general de la Comisión Nacional Forestal licenciado Luis Meneses Murillo manifestó que el proyecto del corredor interoceánico es prioridad de las iniciativas impulsadas por el gobierno federal incluyendo proporcionar apoyo para el desarrollo forestal sustentable a lo largo de la zona de influencia estableció que la CONAFOR está comprometida con el desarrollo social en la región del Istmo de Tehuantepec por su parte el doctor Herminio Baltasar Cisneros inauguró formalmente la sesión no sin antes subrayar la importancia y el impacto positivo que este seminario genera y seguirá generando específicamente para el fortalecimiento de las cadenas productivas en el sector agroindustrial y agroalimentario para comenzar con el seminario la maestra Ana Lilia Cruz realizó su intervención para proporcionar las características del programa del Istmo y fortalecimiento de los sectores productivos ha establecido que se busca generar condiciones para que las industrias se establezcan en la región del Istmo de Tehuantepec a través de dos proyectos estructuradores los cuales son plataforma logística y fortalecimiento de los polos de desarrollo para lograrlo se integrarán cuatro programas para el fortalecimiento de los sectores productivos incluyendo la industria agroalimentaria y agroindustria el desarrollo industrial fomento de turismo comunitario sostenible fortalecimiento del comercio y de los servicios por lo cual es vital mantener el ordenamiento ecológico y territorial modernizar y fortalecer la infraestructura avanzando con el seminario fue el turno del doctor Pedro Antonio Plateros Gastelum representando la coordinación general de producción y productividad nos ilustró en el tema fomento a plantaciones forestales comerciales en el Istmo de Tehuantepec de Tehuantepec de Tehuantepec de Tehuantepec de Tehuantepec Esperamos un momentito para ver si se conecta al relator por favor de Tehuantepec vamos a verificar la conexión en un momentito más queremos comentarles que este seminario es producto es producto del esfuerzo coordinado de más de 20 instituciones nacionales e internacionales y la colaboración de un gran número de personas que contribuyen a la organización y hacen posible que los conocimientos transmitidos por los ponentes lleguen a todo el territorio nacional de México y a 34 países a todos ellos nuestro más sincero agradecimiento por otra parte también queremos comentarles y recordarles que pueden seguir las transmisiones a través de facebook arroba programa ITSMO donde pueden encontrar todas las sesiones realizadas durante este año y también los invitamos para la próxima sesión con el tema mercados financiamiento y asociatividad elementos clave para el desarrollo que se llevará a cabo el 12 de enero de 2023 a las 9 horas muchísimas gracias por acompañarnos en todas las sesiones y hasta pronto